chicos muy buenas que tal bueno bienvenidos al vídeo para el día de mañana antes que nada pues nada desearos a todos una feliz navidad mañana ya es la noche buena así que nada espero que lo paséis todo muy bien con familia y bueno incluso a los criticones les deseamos una feliz navidad todo el mundo se merece pasarla bien no así que bueno pero que si todos en familia todos pasándolo bien todos los que lo celebren así que nada esto esto lo que quería deciros y nada hoy la verdad ha sido un día malísimo veníamos de cuatro o cinco días muy buenos acertando prácticamente todo pero ya ha sido al revés ha sido fallar casi todo pero bueno se nos traía el de los córner salió el gol de si lo vemos sale el gol del wellington pero bueno luego se nos han quedado los dos chinos han perdido los dos favoritos porque van los dos primeros para ganar la liga han perdido los dos el rangers 0-1 desde prontito 0-1 se quedó se ha salido legal es 1-1 pero bueno la verdad que ha sido un día bastante malo pero bueno ya sabéis que cuando van muchos días seguidos buenos alguna vez nos queda uno así así que para mañana debería ser bastante bueno tenemos poca cosa no tenemos dos partidos de nevea esta noche y cuatro partidos de mañana tres de escocia uno de australia en estos días no hay tantos partidos no sería incluso hasta para tomarlo como un día de descanso no pero bueno por quien quiera hacer alguna cosa pues lanzamos el lanzamos el vídeo os espero también en telegram ya sabéis que siempre vamos alguna jugadita también en telegram y bueno algún estáis 10 de vez en cuando así que nada los que quieran entrar en el canal telegram pues pues ahí os dejo en la descripción os dejo el enlace vale voy a dejar el enlace de tiktok también que estamos lanzando hoy hemos lanzado un videito con cinco partidos para la nba a ver qué tal nos va y nada pues eso lo dicho vamos ya con lo que hay para mañana vamos con dos partidos de bueno tenemos aquí en favoritos vamos con dos partidos para esta noche en la nba vamos con denver denver portland voy con los que son más tarde vale para que la gente le dé tiempo porque si subo los que son a la una de la madrugada ahora española pues entre que subo el vídeo y todo no 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 daría tiempo no son equipos que suena hacer bastantes puntos y que verdad que denver fija el sol de un partido no ha hecho muchos pero pero bueno la mayoría de partidos son de bastantes puntos por lan también suele hacer bastantes puntos algunos alguna vez se le cuela algún partido de poquitos puntos como el día de que la joma al día de houston pero bueno son equipos que hacen bastantes puntos han jugado hace poco el 9 de diciembre hicieron 241 así que bueno confío que será un partido de puntos esperemos que así sea vamos con el más de 224,5 puntos necesitamos que hagan 225 para arriba eso en ese partido en el de fénix y memphis no me gustan tanto los ganadores en nba son a veces difíciles no bueno igual que en el fútbol lo bueno que la nba son dos opciones o gana uno gana otro no existen los empates si ponéis el 1x2 si existe el empate no lo tenéis que poner siempre ganador sin empaque vale iríamos con memphis en fin es un buen equipo fénix es bastante buen equipo también aunque este año está teniendo malos resultados está teniendo últimamente ha ganado varios partidos pero fijaros venía con muy malos resultados tiene a su mejor jugador el que más puntos de nota que es David Booker el último día no sé si jugó el último día creo que no dos partidos atrás pero aquí metió bastantes puntos no fue aquí es que tantos partidos que ya uno se confunde entonces será dos partidos más allá es un jugador que suele hacer bastantes puntos aquí fue fijaros aquí hizo 58 pero se está lesionado vale no va a jugar hoy tampoco entonces por ahí fénix baja baja bastante obviamente podría ganar el partido fénix podría ganarlo pero se le hace mucho más complicado no así que no vamos con que gana memphis vamos con que gana memphis grizzly directo podéis poner si queréis un hándicap más 3,5 más 4,5 obviamente baja la cuota pero bueno vamos con que con que gana directo vale el sidney macarthur en australia me gusta este partido bastante a los goles tenemos el macarthur que tiene una media casi de tres goles por partido y el sidney casi de cuatro no así que verdad que son equipos que están encajando más goles de los que hacen pero bueno tienen tienen buena buena media de goles más el sidney que el macarthur lo bueno que el sidney encaja bastantes goles carlos casi dos por partido y me gusta me gusta al 2 y medio así que no vamos a este partido más de 2,5 goles luego tenemos el céltico en el sand y o son el celtic tiene que seguir ganando porque hoy ha ganado él como veis ha ganado el rangers 0-1 y si pierde el celtic pues bueno se lo va acercando el rangers no hay dos opciones que me gustan una opción es el más de 2,5 goles vale me gusta me gusta esa opción y la otra opción es el hándicap menos 1,5 para hacer como vemos aquí el más 2,5 está pagando aproximadamente 1,40 1,45 depende la casa y el hándicap menos 1,5 que es el que tendríamos aquí vamos a verlo aquí lo tenemos 1,43 vale así que bueno también por ahí se podría sacar un celtic gana y más 2,5 ahí ya cada uno como quiera ahí tenéis que ver no porque a mejor si el 2,5 paga 1,40 y gana celtic y 2,5 paga 1,45 pues no vale la pena no vale más la pena y las dos y medio directo pero bueno hay cada uno que haga lo que quiera no luego tenemos sand mirren con aberdeen en escocia que no es el aberdeen situado en tercera posición está siendo el mejor equipo quitando a rangers y celtic pero bueno sand mirren es un equipo que va un poquito más abajo la verdad bastante igualados todos los equipos ahí normalmente de local sand mirren con aberdeen consigue buenos resultados claro las dos últimas veces le ha ganado de las últimas 5 sólo sólo el aberdeen ha ganado una lo que ocurre que también lo bueno que va para nuestra jugada es que el aberdeen de las últimas cinco veces ha marcado en 4 y toda la que la última vez no marcó pero vamos vamos con esa jugadita vale que el aberdeen hace su gol vamos con esa jugada en la que me la que me ha gustado y el aberdeen viene bien creo que el otro día estuvo a punto de ganar no sé si fue a los rangers efectivamente 23 que fue ganando incluso si no estoy mal 21 le fue ganando y le remontó fijaros en el descuento remontó el rangers así que bueno puede ser de tarjetas también fijaros que de tarjetas hubo ese día madre mía 10 tarjetas pero bueno nos vamos con el gol para el aberdeen vale y terminamos ya en el dune united con el hertz es un equipo que viene bastante bien en el cuarto intentando también bueno jugando a la tercera plaza no puede no puede aspirar a otra cosa que la tercera plaza no la segunda y la primera pues obviamente están ya demasiado lejos por su lado el dune iba último está ganar partidos para 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 intentar subir alguna posición y no descender no pero bueno aquí me gusta más el hertz entre ellos normalmente le está ganando el hertz veis que tiene muy buenos resultados contra este equipo podrían ser goles podrían ser goles también pero bueno en esta ocasión he decidido el ganado empata para el hertz también si queréis podéis agregar un poquito más podríamos dar esta segunda opción también vamos a dar la segunda opción que es ganar el hertz sin empate no vale ganar un pata al hertz una opción y el que quiera regar un poquito más por ganar ganador sin empate hertz ya sabéis que en ese caso de que empaten pues se quedaría nula las diferencias es si empatan queda nula y si ponemos ganar un pata al hertz empatando el hertz sería ganada o ganando el hertz así que nada chicos lo dicho nuevamente que tengáis unas felices fiestas lo paséis muy bien con tranquilidad sin hacer locuras y nada familia para pasarlo todo muy bien y nada esperemos que así sea no sé si habrá vídeo mañana porque luego el día el día 25 no sé si habrá partido no creo que estén jugando la premiere todavía ni nada así que bueno algún día quizá no haya vídeo cuando no hay mucha cosa hoy lo he hecho porque bueno tampoco había avisado de que a lo mejor no hacía el vídeo pero bueno si no haremos con nba un poquito un poquito de fútbol y bueno sabéis cómo son estas fiestas que hay días que no hay gran cosa no así que nada chicos lo dicho pero que sí todo muy bien que lo paséis muy bien tenéis mucha suerte en las jugadas y todo todo bien en casa con la familia así que nada a pasarlo muy bien muchos saludos suerte y nos vemos en el próximo vídeo